En mis labios un cigarro En mis manos un tequila En mi mente tus recuerdos En mi alma mil heridas Aún no puedo acostumbrar El dolor de tu partida Aquí, aquí es donde yo he intentado Olvidarte vida mía Entre tragos y canciones Siempre se me hace de día Y no puedo olvidar Aquel día de tu partida Aquí, aquí es donde hasta mi orgullo También ya lo he perdido Entre brazos y otros besos Busco que llegue el olvido Tu recuerdo no me deja Sigues dentro de mi cabeza Aunque sé que te he perdido Aquí Sigues dentro y muy presente Aunque ya no estás conmigo Y aún siento de tu boquita En aquel lugar prohibido Y he vaciado mil botellas Con esa y con aquellas Pero sabes que No te olvido No te olvido Aquí Aquí es donde hasta mi orgullo También ya lo he perdido Entre brazos y otros besos Busco que llegue el olvido Tu recuerdo no me deja Sigues dentro de mi cabeza Aunque sé que te he perdido Aquí Sigues dentro y muy presente Aunque ya no estás conmigo Y aún siento de tu boquita En aquel lugar prohibido Y he vaciado mil botellas Con esa y con aquellas Pero sabes que No te olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!